La solidaridad de los trabajos... Compromiso con la sanidad universal y gratuita. El Endacari ha subrayado que los socialistas no van a abandonar a nadie y van a apoyar especialmente a los que más sufren las consecuencias de la crisis. En un encuentro con personas mayores, Pachi López ha pedido cuatro años de gobierno socialista en Euskadi para mantener las políticas sociales. Vamos a sostener la universalidad de la sanidad pública para todos y para todas. El compromiso de que aquí no vamos a aplicar el copajo y que los pensionistas no van a tener que pagar más por sus pensiones. El compromiso de que vamos a seguir sosteniendo las ayudas sociales. Seguiremos ayudando a quien peor lo pasa, afirma el Endacari, quien ha reiterado que frente a las pretensiones nacionalistas, los socialistas no van a romper la caja de la seguridad social porque no se podrían pagar las pensiones en Euskadi. Ha dicho, el dirigente socialista ha llamado a la unidad de las fuerzas políticas en defensa de estas políticas. Voy a proponer un pacto institucional entre partidos políticos para garantizar el sostenimiento de los servicios públicos y de las políticas sociales. Porque me parece fundamental que cuando peor se está pasando desde las administraciones ayudemos a la gente que peor lo pasa. Mi objetivo, concluye el Endacari, es hacer una sociedad decente y en una sociedad decente unos no progresan pisando la miseria de otros.